Hoy amanece triste y gris, pero no voy a dejar que me pase, no va el tiempo a entristecerme, no voy a bajar mi subida nariz con este tiempo gris. Canto y bailo, salto y disfruto, pienso que el sol ha salido y a él le rindo tributo, ni el tiempo podrá conmigo, ni el gris me quitará colores, ni la lluvia mojará mi alegría, en mi mente vive la fantasía. Ni la lluvia mojará mi alegría, ni en mi mente vive la fantasía. A la hora del paseo, meteré mi gabardina, mis zapatos preparados, para caminatas divinas. Ni la lluvia mojará mi alegría, en mi mente vive la fantasía. Ni la lluvia mojará mi alegría, ni la lluvia mojará mi alegría, ni la lluvia mojará mi alegría, y en mi mente vive la fantasía. Y con gusto enviaré, a paseo los malos augurios, veré el sol cuando no esté, es solo lluvia, no es el diluvio, ni el tiempo podrá conmigo, ni el gris me quitará colores, ni la lluvia mojará mi alegría, en mi mente vive la fantasía. Hoy amanece triste y gris, pero no voy a dejar que me pase, no va el tiempo a entristecerme, no voy a bajar mi subida, nariz. Con este tiempo gris, canto y bailo, salto y disfruto, pienso que el sol ha salido, y a él le rindo un tributo. No va el tiempo a entristecerme, no voy a bajar mi subida, nariz. No en el tiempo a entristecerme.